Me llamo Francisco Grimaldo, soy ingeniero informático e ingeniero técnico en telecomunicación. En este momento soy profesor titular del departamento de informática y subdirector de la Escuela Técnica Superior de Enseñería de la Universitat de València. Incluso en la ciencia las personas más conectadas tienen más posibilidades de publicar. Incluso en la ciencia digo en el sentido de que todos esperamos una objetividad y que los sesgos sean menores y sin embargo por lo que se ve no es así. Resumiría uno de los hallazgos más importantes de este artículo en el hecho de haber demostrado que las relaciones que establecemos como científicos, como seres humanos, tienen un efecto sobre los trabajos científicos que publicamos y por lo tanto sobre la ciencia que se transmite a la sociedad. En el sentido que la gente que está mejor conectada en las redes científicas tiene una probabilidad más alta de que sus investigaciones se publiquen en revistas eventualmente de prestigio. Muchas veces antes de hacer un trabajo uno necesita la financiación para hacerlo. Entonces una de las maneras de hacerlo es solicitando esta financiación, pues sea a la Comisión Europea, a los proyectos nacionales, a las comunidades autónomas y uno ahí tiene que hacer una propuesta de su proyecto, el proyecto para el que pide financiación. Y el mecanismo de evaluación de esos proyectos, aunque hay muchas modalidades, pero se basa generalmente de nuevo en lo mismo, en la asistencia de unos paneles, de unos expertos que evalúan el trabajo que se les propone hacer. Se identifican muchas veces los mismos sesgos, que son sesgos hacia el historial previo, cuando lo que se está evaluando es justamente la proyección futura. Sesgos hacia las instituciones desde las que provienen esas propuestas y sesgos incluso hacia la diversidad no sólo en el género, que también, sino en el idioma, en la institución de origen, etcétera. Todos estos sesgos son muy importantes no sólo en la vida individual de esas personas, que pueden ver promocionada o complicada su su proyección y su carrera académica y científica, sino también sobre la propia ciencia, porque si no hay financiamiento para hacer unas cosas, no se investiga en ellas. Entonces podemos encontrarnos con estudios o áreas de investigación que avanzan más rápido que otras y que por lo tanto tienen un efecto sobre la sociedad. El proceso para que un artículo se publique pasa por un sistema que se llama el proceso de revisión por pares, o en inglés peer review, donde los editores de las revistas reciben los artículos que se les envían, los envían a otros revisores externos que son colegas de profesión, desconocidos en principio, con los que no hay ningún conflicto de interés, que revisan el trabajo y lo aceptan, lo rechazan, proponen mejoras, etcétera, etcétera. Ese proceso que se hace dentro de las revistas permanece de alguna manera oculto, porque claro, es sensible. Entonces, ¿qué hemos hecho en nuestro trabajo? En colaboración con Springer Nature, que es una de las editoriales más importantes del sector científico, hemos obtenido datos del proceso de revisión por pares de cuatro revistas y hemos visto, entre otras cosas, si el hecho de que unas personas estuvieran más o menos conectadas con otras, tenía un efecto positivo o negativo sobre la probabilidad de que le aceptaran unos trabajos, ¿de acuerdo? Que estuvieran más conectadas o menos significaba pues que habían hecho algún trabajo conjuntamente o que se hubieran revisado trabajos del mismo grupo o de grupos que son competencia, etcétera, etcétera. Las editoriales científicas, evidentemente, son empresas grandes que tienen sus intereses económicos. Recordemos que el acceso a las publicaciones científicas no es barato y que esencialmente lo están cubriendo instituciones que hacen investigación, que además será el caso de que en España el mayor peso de la investigación lo lleva, digamos, las instituciones públicas. Entonces, evidentemente, hay una conexión, todo está conectado. De hecho, esta es una de las gracias de este trabajo, ver las conexiones que hay y qué efecto tiene la reputación. Por lo tanto, sí, hay implicaciones políticas. Una motivación esencial en este trabajo ha sido el de dar transparencia, digamos, y rendir cuentas a nivel científico sobre nuestro trabajo. Hoy en día estamos valorando que muchas cosas se tienen que basar en evidencias y el propio funcionamiento de la ciencia tiene algunos puntos que no son muy transparentes y uno de ellos es el proceso de revisión por pares. De una parte hay una justificación en que el proceso de revisión por pares sea anónimo y tenga una cierta opacidad, pero por otro lado sí que es cierto que como un proceso que regula la ciencia debería de poder justificar cómo está funcionando su eficiencia y digamos poner en claro si tiene algunos puntos de mejora que los tienen. Para mí la dificultad más importante sería el compartir un léxico, compartir las mismas palabras. Estamos muchas veces hablando de las mismas cosas simplemente las hemos estudiado y las hemos aprendido desde distintas fuentes y tenemos que entender que estamos hablando de lo mismo y a partir de ahí ponernos a trabajar. El publica o muere o el publica o peris condiciona totalmente la ciencia que estamos haciendo hoy en día. Considerad que para tener una tesis doctoral, para dedicarse a la ciencia, ser profesor, ser investigador, un porcentaje muy elevado de entre los criterios que se valoran son las publicaciones científicas. Por lo tanto de alguna manera hay que obtener ese rédito. Publicaciones que reproducen confirmando o desmintiendo trabajos anteriores o estudios sin resultados tienen más complicado ser publicados. La calidad de los trabajos que publicamos se mide a título individual por las citas que reciben. Del hecho de que unos trabajos se citan a otros encontramos el beneficio en las revistas. Nosotros como científicos necesitamos publicar para tener recursos y tener una estabilidad en nuestra carrera. Bien, y para publicar... y además necesitamos publicar mucho, no sólo un trabajo, ¿de acuerdo? Porque se nos mide por la calidad y por la cantidad de los trabajos que publicamos. Entonces, tú tienes que publicar mucho, publish or perish, y aparte en revistas reputadas, altas. Entonces tienes que irte a revistas que tienen un índice alto, pero a su vez las revistas con un índice alto tienen un interés en evidentemente tener trabajos publicados por gente reputada. A mi juicio no tiene que verse necesariamente como algo maligno, es normal. ¿Quién no querría que una persona reputada pues venga a su casa y le cuente algo? Y que la ciencia que se financia, que al final es la que se hace, es la que llega a la sociedad. Entonces, si un trabajo muy interesante para estudiar lo que sea, X, no voy a decir nada porque todo sería, ¿no? Si ese no se financia y al final no se hace, pues los beneficios de ese X no van a llegar. Entonces, claro, tiene una relación. Yo creo que conviene comentar que mientras que el hecho de escribir un artículo y publicarlo a la ciencia tiene un rédito sobre las personas que lo hacen, el trabajo oscuro del que revisa o la que revisa un trabajo, como queda dentro de un cajón, no se reconoce. Y es muy importante el rol que hace esa persona revisando el trabajo. Es interesante, cuando hay que evaluar un trabajo, tener como un conjunto de evaluadores heterogéneo. Si lo ves como un proceso de mejora del trabajo, cuantas más fuentes de entrada tengas, mejor. El hecho numérico que hemos encontrado es que en los artículos donde hay más desacuerdo y más discusión en el momento de la revisión, son los que, cuando se publican, reciben un mayor número de citas. Lo que nosotros hemos hecho es poner en una red como las que se estudian hoy en día para ver quién es influencer en Twitter, etcétera, hemos puesto en cada nodo un científico. Entonces, si dos autores colaboran, están enlazados. Que uno revisa a otro, están también enlazados de otra manera, ¿vale? Son redes que se llaman multiplex. Esas relaciones hacen que hay más caminos que pasen por unas ciertas personas para conectar a los distintos nodos de la red. Esas personas acaban estando en un puesto de privilegio, son como nodos centrales. Pues resulta que si uno tiene esas posiciones de privilegio, eventualmente los conoce más gente y, claro, pues publican más, tienen mayor éxito en sus publicaciones. ¿Eso significa que sus publicaciones sean de baja calidad? No. Es que ahí está la cuestión que comentamos. Uno puede pensar, entonces, si tú te bajas al bar y haces relaciones en un congreso con una persona, la calidad de los trabajos que tú hagas va a ser peor que la que harías si no te bajaras al bar y tal. No necesariamente. Tú puedes ser igual de riguroso y hacer tus trabajos igual y tener unas relaciones con el mundo exterior, que es un poco como una de las conclusiones de las que hablábamos. Sal y relaciónate. Que eso es bueno. En función de la disciplina en la que uno se encuentre, los comportamientos son diferentes. Eso también es normal. Por ejemplo, en ámbitos como la economía, las críticas suelen ser mucho más feroces entre los artículos. ¿De acuerdo? O en ámbitos como el de las ciencias sociales. Lo que hacemos es no solo estudiar el comentario, digamos, de aceptación o rechazo o los cambios que proponen los revisores, sino el sentimiento que se desprende de sus textos. ¿Vale? Hay un área en la inteligencia artificial que se llama el análisis de sentimientos. Encontramos que, en función de las disciplinas, la comunidad científica se comporta de manera diferente. Todas estas cosas que estamos diciendo, que se dicen mucho en cualquier tertulia científica, el valor que tiene es que lo hacemos en base a los datos que hemos recogido. Hemos hecho un protocolo de intercambio de datos con estas editoriales científicas, que son Wiley, Springer Nature, Elsevier, The Royal Society, para que compartan sus datos, los cuales han sido anonimizados. Hemos construido una base de datos que supera los dos millones de registros, que no se había tenido hasta ahora la posibilidad de acceder a tanta información de tantas revistas, de distintas disciplinas, de distintas revistas de distintos niveles y de una base de datos de miles de investigadores e investigadoras de todo el mundo. La ciencia que se queda dentro de un cajón y que no se publica, se pierde. Los científicos que necesitamos, los grupos de investigación, las universidades, necesitamos los recursos para hacer ciencia, también nos adecuamos a los programas marco, donde se dicen, estos son los intereses, sobre esto es sobre lo que tenemos que estudiar. Pero detrás de esto hay unos beneficios para la sociedad. Si invertimos nuestro dinero en estudios sobre el cáncer, muy necesario, y no los invertimos sobre otros aspectos, las personas que necesitan esos otros aspectos, pues se ven, digamos, retardada su posibilidad de acceso a esas mejoras que te puede aportar la ciencia. Por lo tanto, si tratamos de obtener el máximo del dinero que invertimos, todas las personas, y como sociedad, todos necesitamos de la investigación científica para algo, saldremos ganando.